Ahora entiendo, todo esto lo hizo 17 para que recuperáramos energía Ese infeliz planeaba hacerlo desde el principio Te lo agradezco, número 17 ¿Por qué 17? ¿Por qué te sacrificaste? Para poder ayudar a Goku y Vegeta en este momento, creó una barrera para los dos Y además de eso, se autodestruyó para dispersar la energía en el ataque de Jiren Eso significa que... Efectivamente, 17 decidió autodestruirse, así que no se transgredieron las normas No hay falta para Jiren del universo 11 Por lo tanto, no hay falta, así que Jiren no tendrá penalización ¡17! ¿Aún quieren seguir? Jiren, te aplastaré hasta que te conviertas en pedazos 17 pudo sacar a los dos del apuro con su último recurso Ahora Vegeta tiene su fuerza y Ki de vuelta para al fin desafiar a Jiren a un combate final ¿Podrá hacerle frente al enorme poder que esconde Jiren? Solo quedan tres minutos del torneo de la fuerza ¡No te atrevas a subestimarme!